A lo largo y ancho de verdes bosques, la mariposa monarca hace camino de regreso a su casa. Ven a ser testigo de su majestuosidad, su infinita presencia y los largos viajes que emprende para volver a su hogar y llenarlo de color. Celebra su llegada con responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Visita el país de la monarca. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Gracias.